¡Halo que chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom de Zelda. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Estoy aquí en un santuario separado de la mano de Dios y por lo que he visto es de traer la piedrecita, el cristal, le otorgaremos la luz, que aleja el mal. Vale, hay que ir en aquella dirección. Por aquí he visto enemigos. Vale, tengo un problema porque no tengo... Ah, bueno, pero tengo... Mira, veo ahí un runipejo. Vale, esto tiene un golem. Y no tengo flechas. No me lo puedo creer. No tengo flechas. Vamos a por ese runipejo. Y a ver qué me depara este runipejo. Vamos a coger por aquí cositas... ¡Buah! No me lo puedo creer. ¿Qué hago? ¿Le meto a esto? Rubí, que da fuego, coger, tirar, cogemos esto. ¿Qué estás contando? No. 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 No, tío No me lo puedo creer Vamos a comer Pero no lo tengo nada claro, tío No lo veo nada Pero que nada claro Me he pasado A ver, ya tengo dos flechas Puedo aunque sea Esto Vamos a tirar de esto Vale, ya tengo flechitas aquí Cogemos esta Esto de aquí Vamos a coger por aquí Había más cosas Esto no me interesa Flechitas sí El mandoble me da igual Los colmillos sí A ver, es que eso va a ser un golem ¿Verdad? De los tochos ¿O no? No hay un golem de hielo ¿O qué? Bruto De este ígneo ¿Dónde estás? Bruto ígneo La verdad es que esto está bastante mal Porque Te podrían dejar Te podrían dejar seleccionar Si comida Si comida Si no comida Si De esta Que Es No, solo es en la piedra. No, tío. No me lo puedo creer. Me voy a tener que enfrentar a los otros también. Sin coger el fantasma. Qué rabia, ¿no? Qué fucking rabia. Efectivamente, no tengo... ¿Qué había hecho? Había puesto esto con un rubí. Pero este. Pero es que este realmente... Equipamos. Vamos a poner este. Con un rubí. Aquí. Sí. vamos a tirarle ya las flores bombas están aquí dos flores bombas ya sí que sí le metemos esto y el cuerno necesito más flechitas voy a coger el fantasma y espero que no hayan sorpresas aquí porque ya he tenido suficientes sorpresitas va a ser un vídeo un poco largo pero bueno vale a esto le meto el cuerno la bomba esto lo rompo con esto lo rompo que sea para romper las rocas un poco más rápido disculpad la modestia de no hacer directamente el santuario pero esto es interesante me viene bien el rubí vale vale entiendo que aquí tengo que seguir ¡Gracias! Vale, para afuera. Vale. Esto lo vamos a tirar. Esto para mí. Luego, ¿esto qué? Ponemos esto con esto. Ah, vale, que ya está fusionado. Burro de mí. Vale. Vale. A ver, fantasma, ¿dónde estás, tío? Buah, es que esta cueva es enorme. Yo estoy al lado de la atalaya. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O la gente sale. No me lo puedo creer. No? ¿Y dónde está el este? Una lanza militar. Me interesa. Pues no. No, tío. Quiero la carne. Pues no he visto posibilidad de... ¿De dónde está el fantasma? Espada de pluma. Vamos a probarlo. ¿Qué se rompe? Los fantasmas suelen estar escondidos en sitios donde se rompe algo, pero... No lo veo. Pero aquí no se rompe, ¿no? Tío, ¿dónde vas? ¿Dónde está el fantasma, tío? Nada que se pueda romper. Nada por el estilo. Y aquí ya es la salida. Vamos a por el golem. Y ahora encima me pone guardando. Vamos a hacer la perrada. Lo máximo posible. Vale. 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 Es que se me está yendo el mando, tío. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¿Con esto? Es que voy a tener que lanzar esto. ¿Por qué me está haciendo...? ¿Hace eso cual...? Entiendo. Voy a tomarnos uno de estos... ¿Y dónde están las vallitas estas...? ¿Es de piedra de abajo o qué...? ¡Mierda! ¿Cáete? ¡Cáete! Vale. ¿Y esto qué? Va. ¡Uh! Interesante. ¡Más veintisiete! ¡Ojito, eh! ¿Que si lo llevo a juntar al sable qué tal...? Ni tan mal sería, eh. Me he entretenido bastante, sí. No sé. ¿Quería el fantasma? Sí, también. De hecho voy a intentar buscarlo ahora. Vale. No sé si dentro o fuera de cámara, pero lo voy a intentar. No sé si hace falta llevarlo recto o no recto... No hace falta llevarlo. Vale. Pues hasta aquí el santuario. Básicamente luchar contra un golem. Pude haberlo hecho antes. Pero mira. Preferí conseguir algo más de flechitas. Y todo esto. Santuario del norte de Evra. Pruebas heroicas. Pues mira. Ni tan mal. Conseguidito. Esto es solo entrar, coger el cofre y ir al final. Así que... Rápido. Vamos a ver qué nos depara este cofrecito. Dame una buena noticia. Zafiro. Eh. Es lo que más me interesaba. Lo que más me interesaba. Pero bueno. No me puedo quejar. La pena es la vida. Que me recuperé toda gastando comida. Pero bueno. Creo que voy a buscar el fantasma fuera de cámara. Que total, al final, ya sabéis, está en esta cueva. Y si no, pues alguno me deja en comentarios. Y ya está. Listo. Listo, listo. Cinco orbecitos luminosos. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros enemigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. 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 ¡Gracias!